Lina Ruiz y Nancy Castro, hermanas de Jessica, también estuvieron acompañando en este importante cambio de look. Dialogamos con Lina Ruiz, manifiesta que el proceso ha sido positivo. Están felices porque Jessica ha reaccionado luego del tratamiento psicológico y la ayuda oportuna que le brindaron. Toda la familia y las hermanas le apoyan, son cinco hermanas. Comenta que el hecho fue el 8 de septiembre del 2013. Ella ahora tiene muchos sueños que cumplir. El proceso de Jessica ha sido un proceso lento, pero más que nada feliz con ella porque ella ha tomado toda esta situación de una manera positiva para ella, para su vida y para sus hijos. Y estamos felices, contentos porque pensábamos que Jessica no iba a salir adelante porque se deprimió mucho. Pero gracias al señor está todo bien y con muchas ganas de salir adelante. Y aquí la estamos apoyando, apoyándola. Sí, cuando no va una de mis hermanas, vamos a veces las dos. Y somos cinco hermanas mujeres con Jessica, pero aquí estamos ayudándola, acompañándola y tratando que ella siga adelante para ella y para sus hijos. ¿Esto ocurrió a qué tiempo pasó? Sí, ocurrió el 8 de diciembre del año 2013. Claro, es en todas partes que se está viendo mucho maltrato. Y eso es que mi hermana está tratando de ella de hacer, de que vean las mujeres lo que a ella le ha pasado por no denunciar. Y que ya las mujeres no se callen, porque esto prácticamente también afecta a nuestros hijos. Y se están viendo tantas cosas ahorita que hasta nos asustamos. Imagínense, el caso de mi hermana, no fue su muerte, pero le hacen falta sus manos. Pero gracias a Dios ella está adelante, sigue adelante y con muchas personas que la ayudan para que ella salga adelante. Ella tiene muchos proyectos, muchos sueños. Ella quiere prepararse, quiere estudiar, quiere hacer muchas cosas. Y yo le digo, pues si tú quieres hacerlo, aquí está, nosotros te vamos a seguir apoyando como hermanas, como familia. Y si tú quieres ayudar, aportar un granito de arena para que las mujeres se den cuenta lo que tú te ha pasado, que sea un ejemplo para ella. Entonces, pues aquí estaremos ayudando y gracias a don Milton que también ha aportado esto para que ella siga adelante dando su ejemplo, su testimonio para muchas mujeres. También dialogamos con Nancy Castro, la otra hermana que estuvo presente en la agresión, manifiesta que fueron tres personas agredidas por el ex conviviente. No quiere recordar las secuelas de esta psicosis y pide que se le aplique el máximo rigor de la ley. Cuando sucedió esto, fue el 8 de diciembre, yo me encontraba enferma, estaba muy enferma. En mi casa me encontraba, eran nueve y media de la noche, vivía cerca de donde vivía mi hermana, a más o menos tres cuadras. En ese momento, cuando sucedió ella, había estado en la casa, en la casa. Ella fue a retirar unas cosas de ellas y ella regresaba en ese momento a su casa, se dirigía, pero en eso no alcanzó a llegar ella a su casa, sino cerca. Lo cual se encontró con mi hermana Jenny, mi hermana la menor, que también salió perjudicada esa noche. Se encontraron y regresaban de nuevo a la casa, a esa hora merendara. Mi hermana Jenny se encontró justamente al frente de la casa donde ella estaba viviendo, se encontraron con un chico, lo cual mi hermana Jenny lo estaba, lo había mandado a buscar desde temprano para que le sirviera de compadre, porque iba a ser el bautizo al niño de un año que tenía. Estaban conversando cuando mi hermana se encontraba distanciada, se percató mi hermana Jenny que venía el ex conviviente de mi hermana Jessica. Venía en lo oscuro, porque en la parte donde nosotros vivimos es campo y es oscuro. ¿No hay los servicios básicos? Hay energía, pero las lámparas no sirven, esa parte es oscura. Lo cual mi hermana se dio cuenta cuando ella venía cerca. Pero venía, pero no lo traía en la mano, él lo traía escondido atrás en su espalda, pero por dentro de la camisa. Lo traía, lo cual nadie se percató de que él venía, que venía a hacer lo que él hizo, no nadie. Esto prácticamente fue por celos. Él dice por celos, pero mi hermana jamás le dio un motivo para que lo hiciera, porque incluso él se encontraba... ¿Tenían seis meses de separado? Tenían seis meses de separado. ¿Tenían las tenías de separado? No, sí, incluso el que tenía ya otra mujer, él había hecho ya su vida, él tenía ya otro compromiso. O sea, eso, él no puede... ¿Cómo puede decir de qué era por celos lo que él hizo? Si él fue que dejó a mi hermana, él ya tenía otra... ¿Es un justicia que es? Sí, él se encuentra detenido, pero aunque todavía no lo sentencian, pero él está preso. ¿Qué esperan los que le presenten? O sea, estamos esperando que sea juzgado y que le den la condena que él se merece y que pague por lo que él le hizo a mis dos hermanas. No solamente a mis dos hermanas, sino al otro chico. Fueron tres personas que prácticamente pierden su vida en ese ataque. ¿Nueve de otras personas? Al chico que se encontraba con mi hermana, también le dio un machetazo en el cuello, casi cerca de la yugula. ¿Y casi mueren? Casi mueren. O sea, los tres. Porque él, por defender a mi hermana Jenny, mi hermana se metió por defender a mi hermana Jessica. Ella recibió sus dos machetazos en la cabeza y en el hombro. Al ver que él estaba matando a mi hermana, a mi hermana menor, el chico se metió a defender a mi hermana. ¿Por qué es más nerviosa? Sí. Tres personas fueron esa noche de terror que sucedió allí, donde nosotros vivimos, lo cual nadie las auxilió a mis hermanas. ¿Y por qué es el mundo geográfico de Weiss? Parte de Santa Lucía. ¿Santa Lucía? Porque yo me encontraba. Sí, imagínense, eso fue algo horrible, porque la verdad es que a veces ya no quiero ni recordar de lo que sucedió esa noche. También dialogamos con Jessica, la persona que estará en las conferencias, en las comunidades de base, el día viernes, a partir de las 19 horas 7 de la noche, manifiesta que luego del cambio de look que se lo hizo en Blanqui Spa, pide a las mujeres que denuncien la violencia intrafamiliar y que ella está haciendo charlas de motivación con su experiencia. Invita a todas las mujeres del Cantón Guaquillas para que participen de la conferencia el día de mañana. Mi consejo a aquellas personas que son maltratadas, que por favor no se callen, que denuncien a tiempo, para que no suceda lo que me pasó a mí, por callar. Yo le diría que por favor lo hagan a tiempo, que denuncien, que ya no se dejen maltratar más. Esas son mis palabras. Bueno, sabemos que usted tiene un importante eslogan, me ha cortado sus manos pero no sus sueños. ¿Esto es un impulso y un ejemplo a seguir? Claro, o sea, perdí mis manos pero no mis sueños, porque estoy haciendo mis sueños en realidad. Por ejemplo, un sueño que tengo es motivar a aquellas personas, darle mi testimonio divino para que aquellas personas le den ánimo para que denuncien a tiempo. Y esas son mis metas que quiero cumplir y las voy a hacer. Bueno, yo me siento feliz porque mi vida cambió y este es un cambio también para mí, pero para bien. Y sí, me siento muy bien, feliz, contenta y esta soy yo. Y bueno, de aquí para adelante, salir adelante, nada para atrás. Del casco comercial Mauro López, TVAro.